El tema que vamos a revisar, vamos a revisar la enfermedad de Leishnihan, sobre todo haciendo énfasis en las manifestaciones ortopédicas de acuerdo a una paciente de staff que vamos a comentar al final de la charla, que tenemos al final de la charla. Estos son los objetivos que me tracé para la charla y son describir la etiología y fisiopatología implicada en la enfermedad de Leishnihan, un poco de la historia y cómo se describió, mencionar las características clínicas y principalmente ortopédicas relacionadas con dicha enfermedad, que es lo que nos va a importar a mayor medida, identificar las diferentes opciones terapéuticas descritas en la literatura para el manejo de los pacientes con la enfermedad y sobre todo de estas manifestaciones ortopédicas en las cuales vamos a hacer énfasis. Entonces, como introducción, esta enfermedad fue descrita por estos autores, Michael Leish y William Nehan, en el John Hopkins Hospital en el 1964. Fue descrita en dos hermanos, por lo que se empezó a hablar que tenía un componente hereditario que tenían una sintomatología que era inusual para esa fecha, no escrita en la literatura y de la cual vamos a hablar de esa sintomatología específicamente. En cuanto a epidemiología, se estima que tiene una prevalencia de 1 en 235.000 a 1 en 380.000 pacientes. La etiología básicamente se le atribuye que es un trastorno recesido ligado al cromosoma X, como veníamos hablando, pues que tiene un factor hereditario, que básicamente resulta en la mutación de este gen, el gen HPRT1, que básicamente es el gen de la enzima hiposantina guanina fosforribosil transferasa. Está localizado en la posición ECU 26 y 27 en el brazo largo del cromosoma X, por eso pues decimos que es ligado al cromosoma X y precisamente por esto se presenta principalmente en hombres y las mujeres van a ser en su mayoría portadoras, pero hay reportes después de la literatura de que se presente en mujeres. Si bien se ha visto que es la mutación en un solo gen, se habla que en este gen puede haber hasta más de 600 mutaciones y esto va a llevar a que haya diferentes niveles de gravedad, pues de la presentación clínica, entonces se va a conformar un espectro como tal, pero de la misma enfermedad y todo eso de acuerdo a cómo se exprese la enzima, como vamos a ver más adelante. Entonces básicamente esta es la fisiopatología que ocurre en la enfermedad de Leshnijan, básicamente como les menciono hay una deficiencia en la enzima hiposantina guanina fosforribosil transferasa, que es una enzima que está implicada en la vía de rescate de las purinas como lo representamos pues aquí en la imagen. Básicamente es la encargada de reciclar, como se ve aquí, la guanina en guanosina monofosfato y la hiposantina en inocina monofosfato. Eso va a hacer que se aumente finalmente la guanina y la hiposantina que van a resultar en un acúmulo de ácido úrico. Ese acúmulo del ácido úrico va a hacer que se precipite en riñones y en articulaciones, desarrollando así que los pacientes tengan múltiples cálculos renales y desarrollo de topos como lo vemos en otras patologías con acúmulo de ácido úrico. También va a haber una ausencia relativa de GTP y eso va a hacer que se disminuya la activación del receptor de dopamina, sobre todo en el núcleo caudamen, putamen y en el núcleo acúmbens, donde básicamente se le atribuye a esto que se desarrollen los síntomas neurológicos. Entonces se ha visto que, como les mencioné, de acuerdo a la actividad de la enzima, va a ser la manifestación o el espectro de la enfermedad, describiéndose actividades enzimáticas desde el 1.5 hasta el 60% y en los cuales pacientes que solo tienen, pues que tienen solo afectación o que tienen una actividad de la enzima del 60% solo van a desarrollar manifestaciones de la hiperuricemia de las que ya vamos a hablar, pero con actividades enzimáticas menores del 1.5 al 2%, ya además de las manifestaciones de la hiperuricemia, va a haber síntomas más severos, principalmente los síntomas neurológicos de los cuales vamos a desarrollar más adelante. Entonces va a ser el espectro más severo de la enfermedad, pero la hiperuricemia siempre va a estar presente en estos pacientes. Se habla que el diagnóstico inicial es erróneo. Los pacientes se pueden hacer un diagnóstico de una parálisis cerebral atetoide y el diagnóstico es erróneo principalmente porque ya vimos que es una entidad que es rara y que los pacientes presentan, pues, coreo atetosis que puede confundir el diagnóstico inicial. En cuanto al diagnóstico, los pacientes van a tener uricemia, también en orina va a estar aumentado y sobre todo la relación ácido úrico en la orina y la creatinina. Eso va a ser una relación alta, generalmente mayor de 3 a 4 en 1 y eso nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Además, estos pacientes hasta en el 92% tienen anemia megaloblástica, pero el diagnóstico definitivo se hace con un ensayo enzimático, o una prueba molecular con el gen HPRT1. Este diagnóstico se escribe que también se puede hacer de manera prenatal, sobre todo con la detección de ese gen en estos pacientes. También se ha visto que estos pacientes tienen disminución en las fibras mielinizadas largas cuando se lleva a patología los nervios de estos pacientes. En cuanto a la presentación, estos pacientes generalmente son asintomáticos al nacer y con el crecimiento y el desarrollo prenatal también normales. Solo se describe que al inicio de la vida se pueden ver cristales de color naranja en los pañales. Es algo de lo que se describe en estos pacientes y ya pueden desarrollar hiperuricemia, que mencionamos que siempre va a estar presente, con cristaluria, urolitiasis, nefrolitiasis, que desarrollen gota o artritis juvenil. Va a ser de lo que van a desarrollar siempre estos pacientes de acuerdo al espectro que desarrollen. Las características neurológicas son fundamentales y estas aparecen a partir de los 4 meses de vida, sobre todo con una hipotonía y un retraso en el desarrollo. Los pacientes pueden tener síntomas inespecíficos como vómitos recurrentes o dificultad para controlar las secreciones. Ya a partir de los 8 a 12 meses de edad aparecen los signos extra piramidales con distonía, que básicamente es una hipotonía superpuesta por una distonía de acción que es grave. Van a tener la distonía progresiva, tanto que van a depender de las actividades diarias de un cuidador, que un cuidador esté asistiendolo para las actividades diarias. En los primeros años ya van a empezar a desarrollar movimientos involuntarios, sobre todo la coroatetosis y el balismo. Se dice que no es un hemibalismo como tal, pero sí presentan balismo estos pacientes. Y esto va a hacer que lo llevemos a algunos diagnósticos diferenciales, como vamos a ver más adelante. También en esos primeros años van a desarrollar esos signos piramidales con espasticidad e hiperreflexia. Y puede haber disartria, disfagia y opistótonos, que va a ser muy difícil el manejo de estos pacientes cuando ya tengan estas manifestaciones. Se habla que estos pacientes tienen compromiso con la inteligencia verbal, sin embargo, la inteligencia no verbal no se ve afectada. Continuando con la presentación, la automutilación también es de los marcadores principales de la enfermedad y la cual también nos va a encasillar en otros diagnósticos diferenciales. Básicamente, estos pacientes van a llevar a que se muerdan los labios, los dedos, los cachetes o las mejillas. Y esto va a llegar a estos pacientes que después de estos múltiples episodios tengan desfiguraciones profundas en la cara, en su apariencia. Y estas manifestaciones empiezan cuando ya le empiezan a nacer los dientes o le empiezan a aparecer los dientes a los pacientes. También pueden llegar a que se golpeen la cabeza, que se golpeen las extremidades y que se empujen o que se tengan piquetes en los ojos. Esto todo son como manifestaciones de autoagresión. Se ha visto que básicamente esto es el resultado de compulsión que se presenta en ellos. No es porque ellos no sientan dolor, ellos sí sienten dolor, pero son episodios de compulsión y posteriormente a estos episodios ellos presentan un arrepentimiento de esa autoagresión que tienen en lo que se manifiesta. Y que tengan dolor presente son otras características principales que nos van a ayudar a diferenciarlo de otros diagnósticos. Y entrándonos en las manifestaciones ortopédicas, la cadera es probablemente donde se presente la mayor manifestación ortopédica. Y básicamente se describe que estos pacientes tienen displasias neuromusculares con acetablos displásicos y coxa valga con anteversión femoral o también pues episodios de subluxación o luxación pura hasta en el 67% de los pacientes y que puede llegar a ser bilateral en el 33% de los pacientes. Por eso muchos de los autores lo encasillan o hablan que se puede se puede tomar o se puede manifestarse como una parálisis cerebral espástica y agruparse dentro de este grupo para el abordaje terapéutico. Los tobillos, los pacientes se escribe que tienen la manifestación más común es que tengan tobillos en equinobaro, también que tengan topos, estos son hasta en el 22% de los pacientes son equinobaro. La columna también puede tener escoliosis pero finalmente son leves, entre 10 y 20 grados se manifiesta hasta en el 22% de los pacientes también y puede ser toracolumbar o lumbosacra. La rodilla es uno de los sitios preferidos para que se desarrolle la artritis inflamatoria. También está escrito que puede llegar a artritis séptica en esta articulación y finalmente o de acuerdo a estas manifestaciones llevar a una subluxación o una luxación como tal crónica de la rodilla. También deformidades como genúvaro está escrito en la literatura y ya en las otras articulaciones, sobre todo en cambios radiológicos, se escribe que los pacientes llegan a un colapso articular, a esclerosis y a osteofitos periarticulares. Todo esto básicamente basadas en series de casos, un par de series de casos que encontré en la literatura que se las voy a mencionar cuando hablemos de tratamiento. Otras manifestaciones, también se escribe que estos pacientes presentan fracturas frecuentes pero se le atribuyen sobre todo a su compulsión, a su estado de autoagresión porque se ha visto que tienen una adecuada configuración cortical y traicular. Y las infecciones también son sumamente comunes, sobre todo el desarrollo de artritis séptica que como ya les dije, la rodilla es uno de los sitios más comunes seguidos por los hombros que desarrollan osteomielitis y es común que se dé, sobre todo en los dedos de las manos y en los dedos de los pies, por eso automutilación. La bacterimia también es común porque esa autoagresión de los pacientes va a llevar a que se desarrolle, a que se dañe pues esa barrera de la piel, entonces es común que estos pacientes presenten bacterimias repetitivas y precisamente por esta autoagresión que presenten hematomas y se ha visto que fácilmente se sobreinfectan estos hematomas de estos pacientes. Vemos pues la automutilación y los cambios radiológicos que como les digo, es común pues que lleguen a osteomielitis esa es la articulación de los huesos pues. Las otras manifestaciones como ya mencionamos pues la distonía va a llevar a que los pacientes tengan un uso limitado de las extremidades superiores y también por esas, por eso es el balismo pues que presentan en la corredotetosis. Estos pacientes van a tener contracturas e hipertrofias y que finalmente pues van a llevar al paciente a deambular en silla de ruedas y es precisamente por eso esas contracturas hipertrofias o esos pistótonos que puede llegar el paciente es dificultad. Se escribe que va a haber una dificultad pues para lograr una sedestación en una adecuada posición en estos pacientes en las manifestaciones más severas y que van a llevar pues a que se adapte una silla especial para ellos que tenga sujeción para que ellos no tengan la autoagresión que es tan común en ellos. En cuanto al tratamiento el tratamiento en general se escribe que el alopurinol pues es el pilar del tratamiento de la operuricemia básicamente el alopurinol va a bloquear la santina oxidasa que va a ser la encargada del paso de hiposantina y santina al ácido úrico entonces se escribe que el alopurinol es el principal tratamiento si bien reduce las complicaciones del depósito del ácido úrico y entre más temprano el inicio va a ser mejor el pronóstico para ese acúmulo de ácido úrico se ha visto que no tiene ningún efecto sobre los resultados cognitivos y el desarrollo neurológico y por eso el tratamiento neurológico se ha visto que es difícil porque la fisiopatología es poco clara si vemos hay algunas teorías no hay un tratamiento específico para esto se ha descrito el uso de los fármacos dopaminérgicos sobre todo la L-DOPA que no alivia los síntomas y por el contrario aumenta la distonía y la hiperactividad para los signos piramidiales sobre todo la espasticidad se ha descrito el uso de benzodiazepinas o el baclofeno y se le da la importancia sobre todo para este tratamiento neurológico a la rehabilitación física para prevenir las deformidades se debe hacer un tratamiento integral en estos pacientes para el comportamiento se debe hacer un tratamiento multidisciplinario donde estén involucrados médicos psiquiatras médicos de rehabilitación física y fisioterapeutas se ha descrito que el estrés aumenta la automutilación y por eso se debe hacer un especial tratamiento sobre ese estrés de esos pacientes acompañado de los psiquiatras las restricciones físicas sobre todo la sucesión va a ser importante en estos pacientes para que no haya autoagresión también están descritos los protectores dentales y los labios para que no haya automutilación de los labios estos usados de manera temporal y finalmente cuando son casos ya muy severos hay mucha compulsión que no es controlable está descrito la extracción de los dientes como última medida para que estos pacientes no se automutilen para el tratamiento de los trastornos ortopédicos específicamente como les digo estas son las dos series de casos que encontré en la revisión que hice en la literatura esta primera donde agrupa los pacientes y en ella solo hay dos pacientes con la enfermedad de Leishnihan es un estudio de Tampa y esta otra que probablemente es la más importante que es del hospital John Hopkins de este autor Sponseller probablemente la más importante porque agrupa nueve pacientes y describe los problemas ortopédicos y el tratamiento que le realizaron en estos pacientes entonces es en ella donde básicamente vamos a mencionar el tratamiento ortopédico de esta enfermedad en esta serie de casos de estos nueve pacientes como les menciono para los trastornos ortopédicos sobre todo pues la displasia de cadera ellos como les digo la agruparon o la encasillaron como un mismo manejo para una parálisis cerebral espástica entonces de acuerdo pues de su manifestación de acuerdo a la migración si había subluxación si era una cadera en riesgo o si había una luxación pues como tal desarrollaron el tratamiento ellos describen que depende de eso realizaron en algunos pacientes tenotomía de doctores osteotomía femoral osteotomía pélvica y combinación pues de estas mismas y describen dos pacientes con presentaciones tardías entre 11 y 14 años que ya realizaron pues un manejo expectante en estos pacientes para los pacientes con tobillo en equilón ellos describen que realizaron alargaramiento del tendón de Aquiles encontrando tras 8 años de seguimiento en este paciente específicamente una corrección de la deformidad para las artritis séptica pues tratamiento es un tratamiento quirúrgico y antibiótico en estos pacientes y ya para las deformidades leves sobre todo esas que les mencioné de la escoliosis y las alteraciones de mala alineación pues en el plano coronal leves realizaron pues un manejo ortopédico de estos pacientes finalmente en cuanto a los diagnósticos diferenciales y también vamos a hablar al final de las complicaciones pero los diagnósticos diferenciales como les mencioné de acuerdo a esas manifestaciones va a haber una serie de diagnósticos que hay que tener en cuenta como son los desórdenes del espectro autista la parálisis cerebral el síndrome de coronería de Lange que tiene unas manifestaciones unas fases características como el insultismo con unas cejas pobladas entonces pero y que además tienen un retraso en el crecimiento y en el neurodesarrollo perdón y unas anomalidades en las extremidades superiores entonces es uno de los diagnósticos a tener en cuenta otro de los diagnósticos es la desautonomía familiar este es fundamental sobre todo en la paciente que vamos a ver en staff pero que es más común en mujeres que tienen fiebre a repetición porque estos pacientes tienen una hidrosis y tienen una regulación térmica alterada entonces son pacientes que tienen automutilación perdón estamos hablando de la neuropatía sensorial hereditaria es la que tiene fiebre a repetición con automutilación y la hidrosis la desautonomía familiar como les menciono es otro de los diagnósticos está escrito el síndrome pues de Riley Day que estos pacientes tienen también ausencia al dolor y a la sensación térmica al igual que la neuropatía sensorial hereditaria y tienen la disautonomía también característico tiene una neuropatía óptica progresiva otro de los diagnósticos diferenciales es la deficiencia de 6-fosfato de sidrogenasa perdón lo que conocemos pues como el fabismo que es la deficiencia enzimática más común pacientes con característica de anemia e ictericia otros diagnósticos son la hiperactividad de fosforribosil e filofosfato sintetasa y el síndrome de Rett y el síndrome de Touret sobre todo pues por ese balismo y la coroatetosis finalmente las complicaciones que se describen en estos pacientes es que son pacientes que tienen en general expectativas de vida corta hasta los 30 años aproximadamente se habla que tienen expectativa estos pacientes son pacientes que comúnmente llevan a enfermedad renal y lex crónica sin embargo con el tratamiento dirigido con el alopurinol si se inicia de manera temprana esto es fácilmente comprobable la enfermedad pulmonar y sobre todo la insuficiencia respiratoria y la neumonía van a ser las principales causas de mortalidad en estos pacientes y también hay complicaciones como la uroliteasis y dificultad en la higiene dental pues inadecuada en cuanto a las complicaciones ortopédicas más común lo que se describe es que estos pacientes tienen altas tasas de dosificación heterotópica más común que en la parálisis cerebral pues como lo vemos en la imagen entonces es es algo que hay que tener en cuenta en estos pacientes como conclusiones entonces es una enfermedad hereditaria que está dentro de los errores congénitos del metabolismo que es poco común como lo vimos tiene una fasciopatología bien definida dentro de la eficiencia de las purinas y esto básicamente pues va a ser el diagnóstico que se encuentre el problema en el gen que ya describimos que va a tener unas manifestaciones características sobre todo esa automutilación pues va a ser fundamental y los problemas neurológicos son fundamentales en estos pacientes para hacer el diagnóstico diferencial y que las manifestaciones ortopédicas son poco definidas básicamente porque están mencionadas en dos series de casos de la literatura una del 90 y otra del 99 pero que lo más común en ellos son las manifestaciones en la cadera donde se agrupan básicamente tienen manifestaciones similares a los pacientes con parálisis cerebral espástica muchas gracias esto es lo que les traía de la revisión quieren por favor